No, estoy re tinteada, porque no la cerró bien, la puta madre, no la cierra bien, no la cierra, la deja junta, la puta madre, nunca, nunca, nunca que viene la deja cerrada bien, literal, le digo, le aclaro explícitamente, cerrada bien es porque, y no la cierra, claro, sí, sí, lo entiendo.